Comachotas, saludos desde Nicoya. Tengo el enorme honor de que me acompañe doña Maruga, una pochotora de 86 años, vecina de Nicoya. Como dicen doña Maruga, pero ella en realidad se llama doña Mario Benia González Carrillo, vecina del Carmen de Nicoya. Y me acompaña también don Pachito, que es de aquí, de Pochote, de Quebrada Onda de Nicoya, que tiene nada más 106 años. En perfecta salud, don José Bonifacio Gallegas Fonseca, el teo adiosísimo. ¿Y por qué estamos hablando con ellos? Mire, déjame empezar. Mira, existen en el mundo entero solo 5 lugares a los que se les ha denominado zona azul. Por la edad que alcanza la gente en esos lugares. Y veamos, estamos en un club tan exclusivo que hay uno en Italia que se llama Cerdeña, la ciudad de Okinawa en Japón, Loma Linda en Estados Unidos, Icaria en Grecia y sí, nuestra propia península de Nicoya en Costa Rica. Ustedes saben que estos cafeteando con el presidente, siempre hablamos del éxito de las personas. Si por vivir a una edad alta fuera éxito, bueno, eso vale la pena. Pero lo importante no es solo llegar a vivir muchos años, es llegar a vivir siendo feliz con la calidad de vida. Y para eso queremos que doña Maruna y don Pachito nos cuenten qué han hecho ellos con sus vidas para llegar así, en buena salud mental, en buena salud física, y con felicidad a sus años. Que Dios los bendiga. Amén. Muchísimas gracias don Pachito. Cuéntenos de usted, cuántos hijos tuvo? Mi nieto. Mi nieto. ¿Cuántos hijos tuvo? Ocho. Ocho. Dígame una cosa don Pachito, ¿qué hacía usted en su vida cuando trabajaba? ¿Cómo se ganaban los frijones? Ay, se sembraba. ¿Y qué sembraba? Mi padre. Ah, muy bien. ¿Y qué comía usted don Pachito normalmente? ¿Cuál era su dieta? Arroz frijol, el chal. Pichado bastante. ¿Qué? ¿Y le gustaba? Ajá, muy poco, pero... Apenas un poquito para celebrar. Y usted, doña Maruga, cuéntenos. Ocho hijos. Sí. Ocho hijos, y dos, y dos, y dos, y dos hijos. Sí, que es una tragedia para una madre ver a sus hijos. Ver a sus hijos, ¿verdad? Pero la mayoría es ver el papá fallecer a los hijos. Pero ahí me costó todo lo contrario. Pero cuéntenos, doña Maruga, porque la gente dice, los que se dedican a estudiar estas cinco áreas azules, dicen que hay cuatro factores fundamentales para llegar en buena salud a una edad mayor. Dicen que lo que no se come, la dieta. Que hay que tener una conexión espiritual. Oye, Dios me unido. Tener una comunidad, un sentido de pertenencia. Amigos, amigas. ¿Y moverse? Claro, lo que no se mueve es atrofía. Lo que no se mueve es atrofía. Sí. Bueno, ¿y usted qué comía? Bueno, no. Arroz, frijoles, cuadrado, cuajada. Guineo cuadrado. Ajá, cuajada. Ajá. Como el queso. ¿Qué es? No, no comía uno nada de chatarna. Esa cosa... Eso no existía, eso no existía. Todo hecho en la casa. Solo en la ropa. Hacía uno las tortillas. Era moler en la piedra. ¿En la... ¿En la... Sí. Un buen... Un molino para moler el maíz y luego la ponía en la piedra para pasarla y coger ahí y palmear la tortilla. Comida natural. Comida natural. ¿Fue gordita alguna vez? No. Ah, no, no. Comida natural. Comer lo suficiente. Como decía mi abuelita, vea, uno tiene que comer para dormir y no beber para comer. ¿Y su relación con Dios? Ah, es lo más importante. Primero Él ante el pobre. Porque sin Él no somos nada. Él es lo principal. Sí. Yo veo que sí. Si yo no acudo a Él, no. ¿A quién voy a acudir? Pero usted sabe qué es lo que yo encuentro en mi propia relación con Dios. Y yo me imagino que usted es lo mismo, don Pachito. Que el temor a Dios es importante porque hace que uno no haga ciertas cosas. Ciertas cosas que para qué mencionarlas aquí. No es que yo sea libre de pecado, no, 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 nadie. Tal vez usted. Pero de ahí, uno por temor a Dios no rojo. Es que uno es humano. Uno es humano. Comete pescados. Y dígame una cosa, sus actividades. ¿Qué hacía usted? ¿Tiene amigas? ¿Tiene familia? ¿Tiene algo? ¿Se reunían aquí a rezar? ¿Es besos de niños? ¿Qué hacía? Ah, venía ahí. Ya cuando me casé, dedicarme a los hijos. ¿Y qué edad tenía cuando se casó? Dieciocho años. Dieciocho. ¿Y su marido? Sí, él tenía bien. Imagínese que ella es una pareja born y no sé, entrando para la... ¿Cuántos años tenía usted cuando se casó, don Pachito? Treinta. ¿Se casó el treinta? Ah, ven. ¿Y su señora? ¿Cuántos años tenía ella? Dieciocho. Dieciocho y treinta, bueno. Pero, pa' aquella época, ya estabas asunzón usted, va, pa' casarse. Ah, ve la cara de bandido que pone. Bueno, yo me callo. Doña Maruja. Bien. ¿Usted aquí en Nicoya hace cincuenta años no ve de qué ciudad, va? Ah, no. No hay ni vestigidad, ya que encender candela, este, cancinera. Una cancinera era con cancín, que se hacía de un zarizo, se le ponía una mecha. Cuando yo llegué ahí al barrio Carmen, éramos las últimas que vivíamos ahí. Ahí todo era campo. Dígame una cosa a usted, doña Maruja. Dios me puso a mí un desafío, ser presidente de la república. Así se lo digo. Usted ha visto muchos gobiernos. Sí, señor. Ha visto muchos bonitos. ¿Qué podría, qué estoy haciendo yo bien y qué estoy haciendo yo mal? Deme consejo aquí delante del pueblo que está rico. Bueno, yo creo que es lo que tiene que cambiar en esta, tanto que se mueren jóvenes. Ah, la violencia. La violencia, la violencia. Que ya hasta miedo de salir, porque uno pues, fue una bala perdida y desmantado, ¿no? Ya usted no deja la puerta abierta. No, yo guardé que dormía uno con la puerta abierta, ¿sí? ¿Qué más, coña Maruja? ¿Cómo se llama la pobreza? Hay mucha gente pobre, ¿verdad? Trabajo. Trabajo. Sí, todo. Tienes chica, porque... ¿Sí? Y usted, don Pachito, es que usted ha visto muchos presidentes, ¿verdad? Yo estoy obsesionado con cosas que están relacionadas. Una es, esa violencia es producto del narcotráfico. Y usted vio que estamos haciendo cosas, yo creo, muy valientes en limón, para que ya no puedan exportar cocaína y se les acabe ese negocio. Y por lo tanto, tiene que dejar de matarse. Claro que sí. Al mismo tiempo, usted es muy sábio, porque si hay trabajos buenos, esos muchachos no van a tener que andar en tan manos bajo. Y saben qué, yo tengo que confesar, Nesal, mi objetivo de este gobierno es que la próxima generación crezca en un país mejor. Y por eso quería hablar yo con ustedes, porque ustedes, usted, don Pacho, don Pachito, y usted, doña Maruba, nos dieron a las generaciones mías de sus hijos un país maravilloso. Pero en algún momento se nos descarriló, y viéndolos a los ojos, y por el honor que ustedes merecen, les quiero decir, vamos a hacer lo imposible, porque Costa Rica West va a ser ese país maravilloso que tenemos, pero que se nos descarriló un poquito. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, un honor, don Pachito, y para el 150, si va a ser fiesta, invite, vamos a ver, lo que Dios quiera va a ser, doña Maruba. Mucho gusto, Dios sabe, el placer que le ha dado el conocido, yo amén, a usted también, que le dé saliduría, para que llegue a la enfermedad. Sabiduría y valentía, porque no solo es saber qué hacer, es, como ya no vi ellos de antes, animarse, ponerse la bronquita. Y eso es lo que le pido a Dios, sabiduría y valentía. Que Dios bendiga a todo el pueblo de Costa Rica, muchísimas gracias, hay un par de pochotones, que son ejemplos para todos. Entonces, acuérdense, no es llegar a ser viejo nada más, es llegar a ser viejo, feliz, y habiendo contribuido a la sociedad que nos dio a nacer. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!